Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre, saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad, un montonazo y empecemos hablando un poquito de este señor, de Gary Payton II, tan importante obviamente para el equipo de Golden State Warriors que lo hemos visto en el día de hoy entrenando con un poco más de normalidad. A ver, es cierto, todavía está limitado en su brazo izquierdo, realmente el brazo de la lesión, el codo de la lesión sobre todo, no lo puede mover con la normalidad suficiente, pero ya se está moviendo, se lo ve bastante bien, el brazo igualmente algo de movilidad sí que tiene, está por allí Gary Payton entrenando de a poco, está bien, o sea, uno lo ve bastante, bastante, bastante bien, o cierto, o sea, está claro, no se va a mover como si nada, pero de a poquito es como que está volviendo a practicar, cosa que realmente no es menor, cosa que realmente no es menor, uno lo ve ya que el brazo lesionado incluso lo mueve con cierta, no digo dificultad, sino que más bien con cierta tranquilidad para obviamente no agravar, no cometer ningún movimiento brusco que pueda llegar a agravar la lesión o algo por el estilo, pero por lo menos ya se lo ve bastante bien, practicando por allí, tirando al aro, corriendo, o sea, dentro de todo, se lo ve de buena forma. Hay que tener en cuenta que para el inicio de los, de la final de NBA, falta todavía como 10 días, o sea, se lo ve lo suficientemente bien como para que de aquí a las finales, probablemente tal y como dijo Steve Kerr hace algunos días, pueda llegar, y son obviamente muy buenas noticias para Golden State Warriors porque necesitan esa defensa tan ferrea y tan dominante de Gary Payton, sería espectacular tenerlo de vuelta. Así que bueno, son en cierta medida buenas noticias para el equipo de Warriors, verlo por allí en cancha, es la primera vez que los vemos practicando de esta manera desde que sucedió aquella lamentable lesión, así que son noticias realmente muy esperanzadoras para el equipo de la Bahía. Por su parte, Otto Porter en el día de hoy no va a jugar, Warriors hoy tiene partido contra ni más ni menos que a las Mavericks, obviamente como todos ustedes saben, si gana Warriors la serie termina, es 4-0 y barrida de Warriors, así que bueno, Otto Porter que estaba dolorido, que el otro día salió por lesión, no va a jugar hoy tampoco, dice Steve Kerr que todavía le duele, todavía tiene dolor por allí, normal, me parece lo más correcto sinceramente, me parece lo más apropiado que no juegue, si le duele un poco o lo que sea, me parece correcto que no juegue, además Otto Porter venía de estar con algunos dolores por allí también, y realmente no tiene sentido ninguno forzar la marcha en un cuarto partido, eventualmente Warriors va a terminar liquidando esta serie a final de cuentas, así que lo mejor sería que estos 10 días prácticamente, que hay de aquí a las finales también, los tome como para descansar y como para estar tranquilo y llegar a las finales de la mejor manera, por otra parte, hablando de Warriors y cerrando un poquito con esta cuestión de Warriors también, que Bon Looney habló sobre el último partido, digamos sobre el partido de hoy, que podría ser o no el último partido, dice nuestras dos anteriores series, ya aprendimos que los juegos para cerrar la serie son difíciles, pensás que los equipos se van a relajar, pero no lo hacen, luchan hasta el final para que no termine su temporada, la multitud va a estar loca y va a ser difícil de ganar, más siendo visitantes, está claro, o sea, no está ganado el partido en esta noche, mucho tendrá que hacer Warriors para cerrar la serie, está claro que Dallas va a salir con todo, está clarísimo que Dallas va a hacer todo lo posible como para sacar el partido adelante, y digamos, estirar un poquito más la serie por allí, tampoco es lindo caer 4-0, digamos, más allá de que una derrota es una derrota igual y afuera podés quedar igual, obviamente 4-0 es feo, que da la sensación esa de que te barrieron de muy mala manera, y la verdad es que por lo menos Dallas un partido querrá ganar como para salvar eso, digamos, como para salvar el papelón, podríamos llegar a decir, por otra parte, que hablar de los playoffs un poquito en general, miren ustedes lo que es esto, el margen de victoria en los últimos 17 partidos de playoffs, 20, 9, 6, 9, 25, 25, 11, 33, 28, 13, 14, 27, 9, 3, el único partido parejo que hubo en los últimos partidos, 39, 30, 35, o sea, fíjense ustedes lo que es esto, el promedio de margen de victoria ha sido de 19,8 puntos, 19,8 puntos en promedio en las diferencias entre los equipos, la verdad es que es una locura, minutos clutch, en los últimos 17 partidos, apenas 7 minutos clutch, o sea, 5 minutos finales de partido, del último cuarto, con una ventaja de 5 puntos o menos, apenas 7, o sea, fíjense ustedes, hay gente que dice, bueno, estos playoffs están un poco aburridos, y la verdad es que sí, un poco para los que los vemos de afuera, realmente los partidos en general, los playoffs no, porque los playoffs están lindos, o sea, quieran que no la serie de Miami contra Boston, por ejemplo, que está pareja hasta 2 a 2, pasa que los partidos han sido realmente soporíferos, a veces, han sido realmente aburridos, pero la verdad es que, es que es cierto, para los que no somos fanáticos ni de Warriors, ni de Boston, ni de Miami, digamos que son los 3 que quedan en carrera, y Dallas, pongamos por caso que también todavía la posibilidad está, realmente, o sea, los partidos han sido, como les digo, un papelón, un papelón, apenas un partido, un partido de los últimos 10, apenas un partido cerrado, que se decidió por 3 puntos, el resto 1 por 6, y el resto por 9 o más, es demencial realmente la disparidad que hemos visto en estos playoffs, a decir verdad, vamos a meternos ahora en un poquito de algunos rumores, que se han dado en las últimas horas, rumores de traspaso, rumores de mercado por allí, algo de draft también, a ver, para empezar, parece que Bradley Bill, todo parecería indicar que va a seguir en Wizards, o sea, todo parecería mostrar que Bradley Bill va a renovar con el equipo de Washington Wizards, se inclinaría por volver a firmar, porque claro, la diferencia económica es muy grande, es muy grande, Bradley Bill tiene una opción para firmar de 250 millones por 5 años, es un disparate, o sea, nadie le puede ofrecer un contrato de esa índole, ni de casualidad, por lo que realmente no hay mucho más que hacer, no hay mucho más factor, o sea, nadie tampoco, ni aunque pudiera, creo yo que le daría a Bradley Bill esta opción, si Washington le hace la oferta, realmente es muy factible, a decir verdad, que Bradley Bill vuelva al equipo de Wizards, lo que sí, veremos cómo termina esta cuestión, si este contrato no se termina convirtiendo en un contrato súper hiper megatóxico, cosa que podría tranquilamente llegar a pasar, porque estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de un promedio de 50 millones al año, es una extensión o un contrato parecido al de Jimmy Butler, ponemos por el caso, en el que Bradley Bill no hice la cuenta, pero va a terminar ganando en el último año, en sus últimos años de contrato, 60, 60 y algo millones de dólares, o sea, es disparatado realmente, y una locura, pero bueno, si Wizards le hace esa oferta, Bradley Bill la va a aceptar, y lo más factible a partir de esto, es que Bill siga en el equipo de Washington Wizard, por su parte, hablar de Andre Aiton, hoy ya hablé de algunos rumores, les voy a dejar el vidito por ahí arriba, así que esto lo vamos a pasar bien rápidamente, parece que Atlanta, Detroit y Blazers, son los dos, son los tres equipos, perdón, que están más de lleno para llevarse al jugador, Hornets y Spurs, también aparecen como, como potenciales equipos que podrían llegar a ser ofertas por él, veremos en qué termina todo esto, pero realmente por ahí puede llegar a andar absolutamente toda, por su parte, de Andre Aiton, dicen, comenta también Jay Fisher, que no es uno de los favoritos de Monty Williams, lo que dice básicamente, es que Williams se ha quejado de la falta de concentración, de Andre Aiton, a lo largo de la temporada, y esto se ve reflejado en los play-offs, porque realmente no ha estado enfocado al 100%, dentro de la cancha, según comenta Monty Williams, y esto hace que obviamente, no lo vean con buenos ojos a la hora, no de renovarlo, pero sí que de darle ese contrato máximo, que de Andre Aiton quiere, y que ya hemos hablado realmente un montón, por su parte, vamos a ver un poquito del draft, en el día de hoy, desde Draft Express, Mike Schmidt, que es un periodista, bastante importante, la verdad, dentro de lo que es el draft de la NBA, trabaja para la cadena ESPN también, y trabaja obviamente para Draft Express, comenta, que probablemente Orlando, pudiera llegar a seleccionar a Jabari Smith, con ese pick número uno, hace algunos días, decíamos desde otra fuente, que muy probablemente, elijan a Holmgren, pero bueno, desde Draft Express, nos dicen, que el elegido, por el equipo, justamente hablando Magic, sería Jabari Smith, a ver, desde aquí, al draft, que falta un mes, vamos a tener, muchas rumores de esta índole, muchísimos rumores, de estas características, así que, tómenlos todos con pinzas, tómenlos todos, con mucha tranquilidad, pero es lo que se comenta, a día de hoy, por su parte, también comentan, a partir de esto, que Holmgren va a llegar, al equipo de Oklahoma City, que sería el elegido, por Oklahoma City, si Jabari Smith es elegido, por el equipo de Orlando Magic, así que bueno, estas son las novedades, que hay respecto a la situación, como les digo, no sé si cuando llegue el momento, se dará esto, será al revés, seguro igualmente, que uno va a ser el 1, y otro el 2, eso está bastante claro, a decir verdad, no sé si Smith será el 1 o el 2, si Holmgren será el 1 o el 2, pero por ahí van a dar la cuestión, eso sí que está bastante, bastante claro, pero bueno, son los rumores que se han dado, en el día de hoy, por su parte, también se ha hablado algo, del hecho de esa extensión, digamos, de la liga, que la NBA planea ya hace un tiempito, ya lo he hablado en algún momento también, un equipo en Seattle, nuevamente, un equipo en Las Vegas, también se comenta, lo que comenta John Canzano, que es un columnista, digamos, que trabaja para Fox Sport, y algunos otros medios por allí, es que la NBA espera, anunciar esas extensiones, cuando se termine su acuerdo, de derechos televisivos, digamos, en el año 2024, así que esto es interesante, tenganlo en cuenta, veremos qué sucede, pero bueno, de aquí a 2024, igual falta un poquito todavía, faltan como dos años y medio, o más, un poquito más incluso, así que, a partir de esto, veremos si se termina dando o no, pero es lo que hay, obviamente la NBA va a tratar de sacar su mayor provecho de esto, y con una nueva franquicia en Las Vegas, probablemente puedan renegociar el contrato televisivo, de mucho mejor manera, así que, es probable que la NBA esté por ahí, digamos, buscando la alternativa, así que veremos si se concreta esto o no, pero es algo que los fanáticos consultan bastante, preguntan un montón, y bueno, veremos qué sucede con esta cuestión de aquí en más, por su parte, Basile Misic, jugador que, bueno, salió campeón de la Euroliga, hace bien poquito, con el EFES, le ganó al Real Madrid la final, una final realmente agónica, a decir verdad, partidazo, el que no lo vio realmente se perdió un partidazo, dicen que hay varios equipos de la NBA que lo querrían, la cuestión es la siguiente, a Misic tiene los derechos Oklahoma City, si Oklahoma City quiere a Misic, se lo queda, o sea, se lo lleva sin nada, a cambio, de lo contrario, si Oklahoma City realmente no lo quiere, lo que tiene que hacer es renunciar a los derechos de Misic, así Misic puede ser elegido por otro equipo, la cuestión es la siguiente también en este caso, Oklahoma City a Misic, probablemente no lo quiera para nada, Misic es un jugador de 30 años, o sea, ¿para qué quiere un equipo en reconstrucción como Oklahoma City? Un jugador de 30 años, no tiene mucho sentido, no encajan los planes, realmente sería mucho mejor para un equipo que esté en reconstrucción un poco, pero tratando también de pelear el campeonato, Oklahoma todavía no está para eso, Misic podría ser un suplente interesantísimo para cualquier equipo, qué sé yo, para Milwaukee por ejemplo, que no tiene un gran banco de suplentes, para Boston, que tampoco tiene un gran banco de suplentes, bueno, en Lakers incluso capaz que podría andar bien también, que no tiene un gran plantel Lakers tampoco, le falta algo de longitud en el plantel, cualquiera de esos equipos digamos que pueden llegar a pelear campeonato el año próximo, pero que no tienen un muy buen banco de suplentes, pero que realmente están armados como para competir ya, Misic es un jugador que se lo podrían llevar, y como experimento podría llegar a salir bien, sería una apuesta en la que no tenés mucho que perder, y podría salir bien, así que veremos también en qué termina esto, pero pareciera que hay varios equipos que están en la búsqueda de este jugador, y otro jugador, estamos hablando europeo, Genesio Netocompo, este un poco más conocido por aquí, se prepara, según comentan, para el Eurobasket, parece que va a jugar con Grecia el Eurobasket, son muy buenas noticias, realmente hace ilusión, ver a Giannis por allí con su selección, la verdad es que me da gusto verlo, ojalá que lo haga muy bien, y pueda ser parte de eso también, la verdad es que como les digo, hace bastante ilusión, por su parte, se ha hablado en el día de hoy bastante de Russell Westbrook también, se ha hablado de algunas cuestiones, lo que dicen es lo siguiente, no hay ningún equipo de la NBA, que quiera a Russell Westbrook, si Lakers no da una primera ronda arriba de Westbrook, para que se lo lleven, no hay ninguno, y aún así, incluso dando una primera ronda, tampoco hay muchos equipos que lo quieran, puede llegar a haber alguno, Houston es uno de ellos por ejemplo, puede llegar a haber alguno, pero en general, por más que den una ronda, tampoco es que llueven las ofertas o algo así, pero si no da a Lakers una ronda por él, de ninguna manera van a aceptarlo, ninguna franquicia de la NBA, de los 29 equipos restantes, ninguno quiere a Westbrook, si Lakers no da un pick arriba, a partir de esto, Lakers tiene que decidir, a ver qué quiere hacer, si quiere darle un pick o no, a día de hoy lo que comentan, es que no, o sea que Lakers no está dispuesto, a romper más del futuro del equipo, a dar un pick de 2027, sería en este caso, para simplemente sacarse de arriba a Russell Westbrook, siendo que además, lo que recibiría en todo caso, pues si vos decís, bueno, te sacas a Westbrook, pero traes, no sé, a Bradley Beal, o a Zach Lavin, que se ha comentado, o algo así, en ese caso, bueno, sí te serviría, la cuestión es que incluso, dando un pick de primera ronda, junto a Westbrook, tampoco es que te vas a traer nada así, nada, ni siquiera medio similar, entonces, a partir de esto, Lakers no está dispuesto, a dar una primera ronda, simplemente para sacarse, el salario de Westbrook de arriba, así que parece poco probable, que Westbrook salga del equipo a priori, es lo que hemos comentado, los últimos días también, pero hoy se hizo más evidente, la información la da, Juha, que es un periodista del medio de Athletic, Jovan Buja, creo que se llama, que es un periodista bastante importante, de la NBA en general, y de Lakers en particular, suele tener mucha información, y suele ser muy serio, así que bueno, a partir de esto, veremos en qué termina el tema Westbrook, pero tiene toda la pinta, toda la pinta, con estas últimas informaciones, que hemos tenido los últimos días, que habló Magic Johnson, la dueña, etcétera, que Lakers va por el camino, de seguir con el equipo del año pasado, más o menos parecido, algo que puedan conseguir en la agencia libre, y algo así, pero poquito más, y seguir con ese trío de Westbrook, Lebron y Anthony Davis, en conjunto, a ver si Sanos pueden hacer algo un poco mejor, por otra parte, y hablando justamente como les decía, de Zach Lavin, en el día de hoy también, se ha sabido que Atlanta, es un equipo que podría llegar a ir por él, un Atlanta que tiene, bueno, un John Collins, qué sé yo, Gallinari, Werther, tiene mucho para dar picks, tiene mucho para dar Atlanta, y bueno, en un eventual traspaso por Zach Lavin, Atlanta se posicionaría de buena manera, pero Zach Lavin también, por su parte, lo agarraron hoy medio ahí de imprevisto en la calle, ayer de noche más bien, y comentó que es un gran fan de los Lakers, lo agarraron ahí medio desprevenido, se rió un poco Zach Lavin, le dijeron, Zach, viste que, no sé, que Labor Ball, como habíamos dicho hace un par de días, dijo que, que vas a ir a jugar a los Lakers, y bueno, se rió un poco Zach Lavin por ahí, se rió cuando le dijo eso, y dice, bueno, siempre he sido un gran fanático de los Lakers, fue eso nomás, o sea, no los fanáticos de Lakers, si se quieren agarrar de esto como para tener esperanza, bueno, háganlo, porque la esperanza nunca está de más, pero fue esto, simplemente lo que sucedió, lo agarraron allí medio desprevenido en la calle, y bueno, se rió un poco, y básicamente eso fue todo, y hoy, como les decía, tenemos partidos 4 de la serie entre Dallas y el equipo de Golden State Warriors, si gana Warriors, por supuesto, se termina la serie, si gana Dallas, volvemos a Golden State, como para jugar un eventual quinto partido con la serie 3 a 1, no juega Gary Payton en segundo, por supuesto, tampoco juega Otto Porter, importante en Dallas los de siempre, no juega Tim Hardaway Jr., que no ha jugado a lo largo de todos los playoff y parte final de la temporada, así que bueno, salvo eso, digamos, lo normal de todos los días, veremos quién entra, por justamente Otto Porter, veremos si Kuminga tiene algunos minutos, que es algo que ustedes me preguntan bastante, y la gente pide bastante, a ver qué pasa con Kuminga, por qué no juega un poco más, etcétera, etcétera, veremos qué sucede también con todo esto, pero bueno, hay bastantes cositas que mencionar al final de cuentas, y veremos cómo lo hace Warriors en el día de hoy, y también Dallas, que ya juega su última carta, por supuesto, es ganar o quedar afuera, y terminar la temporada para ellos, así que bueno, hasta aquí el video, si les gustó, obviamente like, suscripción, campanita de ayuda, un montonazo, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, y nos vemos la próxima.